¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo y si al fin vamos a arrancar a meterle a la chevy todavía no la revise ni la mire al detalle así que lo que quiero hacer primero es ver bien qué cosas funcionan qué cosas no funcionan como para tener en cuenta eso a la hora de volver a rearmarla después lo que voy a ver ahora específicamente va a ser la parte del tablero instrumental ver qué medidores funcionan y qué testigos funcionan qué testigos no así que vamos a arrancar con eso bueno en cuanto al tema carburación no hay ningún problema por eso porque arranca re bien el auto este vamos a ponerlo en marcha por supuesto que ahora ya estaba un poco caliente porque ya lo puse en marcha y bueno lo que yo quiero revisar entonces lo que yo quiero ver es el tema del instrumental como verán el tacómetro no funciona muy bien el tacómetro tengo que ver qué es lo que le pasa bueno el velocímetro ese sí está funcionando y aquí tenemos medidor de combustible presión de aceite y temperatura de temperatura aparentemente no funciona muy bien la presión de aceite está en 20 psi al igual que el reloj externo a este que está aquí así que ese no está muy mal como les digo el de temperatura así eso vamos a volver a ver qué es lo que tiene si así podemos eliminar para ver la posibilidad de eliminar este de acá y bueno aquí tenemos voltaje de batería el medidor de combustible ahí me está marcando un cuarto y me marca 3 cuartos así que este me está marcando 3 cuartos el otro universal me marca un cuarto el más complicado va a ser ver el el tacómetro hay que ver qué es lo que tiene porque no está perdón que no se ve nada ahí porque bueno me pega la luz del sol de la ventana del frente así que no se ve nada pero bueno vamos a arrancar por ver eso para ir viendo bien cómo funciona esto ver qué es lo que tiene y bueno después de eso si arrancar ya a desarmar el auto vamos a meterle vamos a meterle ficha ya a 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 Gracias por ver el video. 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 Tuve tanto tiempo ausente aquí en mi canal. Pero bueno. Gracias.